Hola, soy Oscar Fernández, concejal en el Ayuntamiento de Vitoria de Ásteris. Las y los verdes os proponemos un nuevo sistema de recogida de residuos. Y os preguntaréis por qué. Porque queremos premiar a quien recicle. Que pague menos frente a quien contamina, que deberá pagar más. ¿Cómo se consigue? Con un sistema que hemos diseñado de pago por bolsa en sustitución del pago a través de la actual tasa de residuos. ¿Y en qué consiste? Es muy fácil. Para depositar los desechos en los contenedores y buzones que se abrirán mediante una tarjeta identificativa personalizada, deberemos introducirlos previamente en unas bolsas especiales. Serán de tres colores diferentes. Amarilla para los envases, marrón para los residuos orgánicos y gris para el resto de basuras, que no sean ni vidrio, ni papel, ni cartón. Estas bolsas especiales se podrán adquirir en las oficinas de atención ciudadana, en centros cívicos o en diferentes comercios. Ya no pagaremos tasa municipal de basuras, solo pagaremos las bolsas. Y si generas menos residuos, necesitarás menos bolsas. De esta manera se pagará por la cantidad de residuos producidos y se fomentará la separación en los hogares. Creemos que será posible alcanzar el 70% de separación de residuos para el 2025. Nos acercaremos así a las cifras que nos marcan desde Europa. Recuerda, si reciclas, ganas tú y gana el medio ambiente. Recuerda, si reciclas, ganas tú y gana el medio ambiente. Recuerda, si reciclas, ganas tú y gana el medio ambiente. Recuerda, si reciclas, ganas tú y gana el medio ambiente. ¡Gracias!